La temática va a ser educación Yo aprendí en la calle, en el barrio Nunca aprendí parado en un escenario A los profes siempre les daba el contrario Esto se llama educación de barrio Educación de barrio, mano, no te tengo aprecio Porque con esa mierda solo demuestro hacer un necio La educación si viene del colegio Y al seguirla tú tendrás más que privilegio Eso es cierto, pero mira el suelo La religión se aprende besando el cielo Me enseñó mi suelo Y esto que no fue profesor, pero si fue mi tutelo Fue tu tutelo, así tú te destrozas, mano Tu abuelo no era color de rosa Religión, educación, huevón aprende a diferenciar Que no son la misma cosa Es verdad, no fue color de rosa Pero me enseñó que nunca debe fumar la rosa Y otras hojas Y brillando el sinónimo de hojas Fumar la roja, lo que dice es evidente Eso lo explica en el presente De fumar la roja con educación y su frase fuerte Qué buena educación que le dices a toda la gente Se quitó la casaca, esto está muy mal Educación, pero mala calentamiento global Esta mierda es muy mal El mundo es global Para pensar y idealizar Idealizar, idealizar Es la idea con la cual empieza el calentamiento global Me quito la casaca con mi lírica Porque ya empezó educación física Es verdad, idiota Hay que notarlo, hay que cambiarlo Hay que enseñarlo, hay que cambiarlo Hay que enseñarlo Educación física, ingresaste por la San Marcos Para San Marcos yo sí pude ingresar Y hasta mi viejo tal vez me lo pudo pagar Pero yo sí tengo que ingresar Yo soy educado, pero agresivo para batallar ¡Tiempo! Un aplauso para la batalla Que se escuche, que se escuche Por ahora lo tenemos Benedito a la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica Ok, gente con la mano para arriba Se los damos en 3, 2, 1 Yo rapeo mejor cuando yo rapeo con libertad Yo rapeo con libertad gracias a mi Perú Para que también educación que chuchas hecho tú Que chuchas hecho tú lo que dice mi amigo Por tu Perú, el país que te mantiene toprimido No me digas a mí, amigo Porque en la puta vida yo voy a ser el mejor amigo vendido El mejor amigo vendido Y yo en la puta vida voy a estar contigo Yo sí contigo en las buenas y en las malas Hasta si seas un molo y se te corte la liana La liana es la buena sin las malas Tú sigues tu camino Déjate tú de llevar por el destino Pero es verdad Esa letra es sorda El camino está libre si vives en piedras gordas Esa letra es sorda y las piedras gordas Hay un camino libre y una rotonda Y es verdad Pero se secuelo Porque se escucha siempre el río del riachuelo Del riachuelo y habla de piedras gordas Y se asombra si es que nota una sombra Pero esa mierda está mal Keiko y Castillo elige cuál penal El tiempo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aplazo por favor! Jorados Ya no hay más réplica en octavos Así que su veredicto final A la puente de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Sprint gente!